Hola amigas, bienvenidas a momentos de estación y detalles. El día de hoy vamos a hacer una load bag como esta que les estoy mostrando, que la función que tiene es ser como una bolsita en la que vamos a ir metiendo un montón de regalitos y detallitos, en este caso para mi amiga secreta del grupo Scrapbook Chile, que jugamos al amigo secreto. Así es que a mí se me ocurrió hacer esta bolsita scrapera para ir metiendo todos los detallitos y todos los regalitos que quiero regalarle. Para comenzar, cortamos dos opalinas, yo corté dos opalinas tamaño carta y las corté a 11 pulgadas por 6 pulgadas, lo que es lo mismo que 28 centímetros por 15,1 centímetros. Luego de eso, con la tabla plegadora, también se puede hacer con una regla. Lo que hice fue plegar a media pulgada o a 1,2 centímetros y luego a 9 pulgadas o a 23 centímetros. En este caso como mi tabla es solo de 6, le hago una marquita y luego le sumo los otros 3 y ahí tengo los 9 y lo que me sobra en este caso son 1,5 pulgada o 3,8 centímetros. En la otra hojita pliego a una pulgada y media, que es lo mismo que 3,8 centímetros y ese es el único pliegue que le vamos a hacer a esta pieza. Procedemos a plegar, digamos a doblar cada una de las partes y vamos tratando de dar forma a esta load bag, que en este caso yo quería que tuviera una base para que se pudiera parar sola. Generalmente este tipo de estructuras no se paran solas, sino que es como una bolsita que no se mantiene de pie. Entonces lo que yo quería hacer era mantenerla, que se pudiera mantener de pie para poder ponerla debajo del arbolito. Así es que doblamos una pestañita de media pulgada, que eran 1,2 centímetros y esa pestañita me va a permitir darle la forma para que pueda plegarse. Esto yo lo voy a enviar también por correo, entonces me interesa que pueda ser más funcional. Corto el otro pedacito de la otra hojita Y la pestañita que hice Y de la segunda pieza también recuerden que corté otro pedacito para que me encajara como se dice ahí en la estructura. Entonces con la pestañita de arriba primero tratamos de pegarla de abajo que es lo que le va a dar la movilidad para que pueda plegarse hacia arriba y que también pueda mantenerse en pie tipo estos calentarios de escritorio Así Entonces ahora procedo a pegarlo Iba a pegarlo con el Tombow Mono Aqua que es el que siempre utilizo pero decido hacerlo con el Glossy Accent porque es un pegamento más fuerte como tiene que resistir bastante peso y el viaje y todo prefiero hacerlo trabajar en esta oportunidad con ese pego abajo, pego arriba ahora estoy lista para pegar la pestañita de arriba y así va quedando va tomando forma la laupa plegamos de nuevo para que quede todo bien derechito o lo más derechito posible y vuelvo a medir son 6 pulgadas de ancho por 9 pulgadas de largo por lo tanto ahora tengo que cortar el papel decorado y lo voy a cortar un poquito más pequeño que medio pulgada más pequeño de lo que es la estructura original esta sería la parte trasera la pego con cinta doble cara ponemos cinta doble cara en toda la superficie que podamos y ahora cortamos la pieza delantera lo que estoy haciendo es cortar el cuello de mi bolsita que hay por fuera y ahora estoy cortando el bolsillo el cuello lo corte a una pulgada por 9 que es el largo y plegamos a un cuarto de pulgada cada uno y ahora evidentemente plegamos me faltaba la parte de abajo así es que igual pero en esta ocasión es de una pulgada por 5 y medio que es el ancho del papel y procedemos a pegar y procedemos a pegar y tengo y tengo el fuelle y el fuelle y mi como se llama y mi bolsillo ahora lo que voy a hacer es cortar y plegar la solapa es muy a ojo corto la solapa y la doblo a medio media pulgada y lo que vamos a hacer aquí es con una troqueladora de esquina vamos a darle un poquito de forma para que quede más linda esta es una troqueladora de esquina de Addix y ahí con la pestañita que la doblamos la idea es ahora pegarla le vamos a poner un wachitape ahí entre medio como para reforzar por algún motivo se cortó la grabación pero lo que hice fue ponerle el wachitape efectivamente ahí en la zona en que habíamos plegado y la pegué en la misma pestañita la pegué a mi bolsillo de esa forma ven entonces ahora procedemos a pegar ya la estructura esta completa a la base con mucho cuidado y lo bueno del pegamento líquido es que permite que podamos rectificar así que nos ha quedado medio chueco y volvemos a pegar o a reforzar lo que nos había quedado medio suelto y le pongo estas pincitas estos perritos para ayudarme a firmarlo y que no se despegue y poder seguir trabajando ahora vamos a hacer el bolsillito otro de los bolsillos el que muy al ojo porque lo mido como ustedes se dan cuenta a partir del que tengo y lo corto lo perdón lo pliego a un centímetro aproximadamente por lado para darle la forma de bolsillo sacamos sacamos los perritos y ya tenemos un bolsillo que fue el primero que creamos y el de la solapita que va a cerrar este otro como les digo lo corté al ojo y lo plegué a un centímetro aproximadamente y ahora lo que voy a hacer es cortarlo porque de alto me quedo muy grande y no voy a poder meter nada así que le cortamos un poquito al alto ahí otro poquito y ahí ya considero que con esa altura me permite a mi meter alguna cosita adentro así es que marco más o menos donde va y lo pego y entonces ahí ya tendría el bolsillo y la pestañita la solapita que habíamos hecho antes va a cerrar ese bolsillo entonces tendríamos el principal que grandote y tendríamos este segundo que va ahí adentro lo que vamos a hacer ahora es hacer el cierre entre la solapita y el bolsillo para eso corto dos circulitos que van a ser decorativos busco el medio de ambas partes y con un punzón hago un orificio tanto en los circulitos como en la estructura y con estos brad que son como los típicos chinches en realidad estos son los típicos chinches lo introduzco trato de que quede derecho lo aplaste otro poquito para asegurarme y antes de ponerlo tengo que pasar la cintita con la que voy a cerrar paso primero la cinta y luego paso el circulito con el brad y ahora cierro el brad o lo abro en este caso para que se pueda cerrar con la ayuda de mi punzón tengo el memory keeper que es la parte de atrás para eso es esa parte de atrás para poder abrir los brad de manera más fácil entonces ahí tengo enganchado la cintita que va a cerrar el bolsillo le doy un par de vueltecitos para asegurarlo un poco eso ahí si y ahora pongo el otro brad aquí me va a costar un poco porque como el papel ya está pegado va a costar un poco manipularlo por dentro pero lo vamos a hacer con mucho amor ahí ya habíamos hecho los orificios ponemos el brad y aquí trato de abrirle las patitas como puedo por dentro y ahora si puedo cerrar con la cinta mi otro bolsillo y simplemente cortamos el excedente y aquí lo quemo un poquito con mucho cuidado para que no se deshilache y tendríamos nuestro segundo bolsillo hecho ahora vamos a hacer dos bolsillos más para eso busco entre los retazos de papel que me quedan cual pudiera ser el que más me convence y creo que ya voy encontrando los dos que voy a ocupar esto muy al ojo también vamos decidiendo el bolsillo que voy a hacer ahora va a ser un bolsillo simple no va a ser con fuelle porque es para guardar cosas más planitas así que simplemente vamos a cortar el rectángulo y el otro el rojito si va a ser con fuelle así que ahí lo doblo a medio centímetro le corto las esquinas y les hago el sacadito de bolsillo y los pego en forma de U ambos el primero que es simple y este segundo que es con fuelle ahora como los acabo de pegar vuelvo a ponerle unos perritos de pinzas para asegurar que el trabajo se mantenga ahí mientras puedo seguir haciendo otra cosa y esto ya va tomando una forma parecida a la que yo tenía en mente originalmente en mente originalmente verso ahora miren tengo por allí mi cierre queda bastante mona me gusta porque voy a poder meterle muchas cositas ahora vamos a hacerle quiero hacerle un bolsillo aquí atrás con la idea de poder meterle alguna cartita o algún otro regalito así que comienzo a buscar entre los papelitos que me quedaban para este proyecto utilicé dos hojas de papel decorado y una de papel kraft así que de esos restitos voy buscando este creo que me acomoda bastante así es que lo lo trató de ubicarlo lo mido al ojo y procedo a cortarlo este si va a tener fuelle y le hago los dobles a un cuarto de pulgada y le corto las esquinas para que me quede de esa forma ya como de bolsillo le hacemos el sacadito de bolsillo con la perforadora y simplemente pegamos y ahí ya queda nuestra love bag lista para comenzar a meter cositas detallitos, recuerditos esta es una con motivo navideño porque es para mi amiga secreta pero ustedes pueden hacerla con cualquier otro motivo y va a ser un regalo pero fantástico para poder meter cualquier detallito, cualquier cosita que quieran regalarle a alguna personita especial así es que eso yo encuentro que la verdad queda bastante monona queda original que se pueda mantener de pie tiene una capacidad super grande porque además entre medio podemos meter más cositas así es que estoy muy feliz del resultado y este es finalmente así quedó no les voy a mostrar todas las cositas que hay adentro porque sería ya no sería tan sorpresa para mi amiga secreta pero ustedes pueden darse cuenta que he metido un montón de cositas de regalitos, de chucherías y de cositas scraperas que yo sé que a mi amiga le van a gustar ustedes pueden meter lo que ustedes quieran como les digo para hacer cualquier tipo de regalo ahí al medio también lo aproveché y le puse otras cositas unos papeles decorados pero no lo cuento papeles de scrap y queda bastante gordita con el pegamento que utilicé la verdad es que que está bastante fuerte y no no se ha roto ni nada por el estilo así es que estoy súper contenta de el resultado eso amiga les dejo esta última idea para que puedan si es que tienen algún regalito atrasado están apuradas y quieren hacer algo bonito les dejo esta idea para que puedan realizar un besito y nos vemos pronto chau chau